Nos hemos presentado cuatro vecinos, designados por los vecinos, y bueno, recién salgo de adentro, nos manifiesta un empleado que dice las secretarias de gobierno que solamente pueden entrar uno por vuelta, o sea, un vecino, en este momento está presente la doctora Mondino, se está informando del expediente y después proseguirá ingresando, ingresaré yo, ingresará Analia... Doctor, pero se ha tenido acceso al expediente. Y recién acaba de ingresar la doctora. Bueno, pero digo, no se les ha negado, ¿no? No se lo ha negado. Pero mire, señor periodista, hay cosas que nos llaman la atención. Es un instrumento público. ¿Por qué tanta vuelta? Somos vecinos, profesionales, ¿por qué tanta vuelta en mostrar algo que es público? ¿Y usted habla de la investigación o de esto que ha armado la municipalidad? Porque teniendo en cuenta que si pertenece a privados, por ahí sí, no se tiene acceso a la información. No, no, no pertenece a privados. Está en la municipalidad, no es más privado. Nosotros no estamos dirigiendo al municipio. El municipio tiene un expediente, y ese expediente es un instrumento público. Y nosotros queremos saber el acceso a ese instrumento público. Esto ya es... Supuestamente, supuestamente, yo me hablo en supuesto porque me manejo con los documentos. Habría un pedido del municipio a Alto de San Pedro. La sociedad envía una contestación. Nosotros queremos saber esa contestación. Eso ya generó un expediente municipal. Y si hay un expediente municipal, es un instrumento público. Por lo tanto, queremos ver el instrumento público. Cuando nos presentamos, me dicen, sí, pero uno por vuelta. Y no se va a poder sacar copia. Pero tiene que ver con las medidas sanitarias, digamos, de bioseguridad, ¿no? Bueno, mire la cantidad de gente que hay dentro del municipio. Pero saquen de eso. Repito, es un instrumento público. No nos deja sacar copia, que para mí es lo más importante. Entonces, inmediatamente que cada uno de nosotros vamos a entrar individualmente, vamos a presentar una nota, que la tengo acá. Doctor, hace... Se solicita que se nos dé copia fiel del expediente. Porque, repito, esto no es un tema privado. Esto es un tema público. Porque el municipio ya tiene conocimiento. Doctor, hace minutos, nada más en una nota, el propio intendente manifestó que, de alguna manera, lamenta nunca haber podido reunirse con los vecinos y el grupo, y seguramente con usted también. Porque dice que nunca se le pidió audiencia. Acá estamos. Se presentó una nota. ¿Pidiendo audiencia? Una nota en donde se pide un informe. Si como vecinos nos dirigimos al intendente y pedimos un informe, el informe debe ser pedido. Nosotros estamos actuando dentro de lo que dice la ley. La ley nos da a nosotros la facultad, a usted, a mí, a todos los ciudadanos, que nos dirijamos al Estado, en este caso a la municipalidad, solicitando información. Eso nos ampara. O sea, pedimos a pedir la información. Que nos conteste. Sí, vengan tal día, día y hora. Eso nos lo dijeron. La nota está presentada. Estando abierta esta puerta y la posibilidad de encontrarse con el intendente, ¿lo creen viable? ¿Creen que lo pueden... Lo hablaremos con el resto de los vecinos. Yo solamente soy una parte de los vecinos. Y acá lo hablaremos con los vecinos, los vecinos resolveremos, y estamos a disposición del señor intendente, de los concejales, etcétera, etcétera. Pero las cosas tienen que tener su orden y su orden administrativo. Si los vecinos se han presentado a través de una solicitud de información, el municipio que hoy tiene esos papeles, tiene un instrumento público. Y ese instrumento público nosotros lo queremos ver. Y que no se nos facilite una copia simple, o copia fiel, que le decimos nosotros los abogados, al fin de que tengamos acceso a la documentación cierta que está dentro de la municipalidad.